Bien, este vídeo ya lo grabó varias veces y nunca lo acabo subiendo porque no sé por qué. El punto es que hace un tiempo me empecé a preguntar qué era más útil, pasar por referencia o pasar por copia. Para quien no pille la referencia... No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Para quien no pille la referencia, esto consiste en que a la hora de pasarle argumentos a una función en C, puedes pasárselo o bien con un puntero aquí, es decir, le estás pasando la dirección de memoria, en este caso de esta estructura, o por el otro lado puedes simplemente pasarle la estructura. Este es el método de copia, es decir, en vez de pasarme una dirección, me estás copiando la estructura aquí, mientras que en este me estás copiando, me estás pasando la dirección de donde está tu estructura. Entonces me puse a preguntarme cuál era mejor, cuál era más útil y cuál tenía quizá más utilidad práctica. Por supuesto tienes unas cuantas particularidades, para empezar, si utilizas referencias, puedes modificar el valor de la función sin tener que devolverla. En cambio, si utilizas copia, todo lo que modifiques en esta función se va a quedar ahí, salvo que la devuelvas. Como no, hay muchos casos, pero yo solo me quiero centrar en el uso principal, que es llegar a una función, modificarle cosas, si es por referencia, el output no hace falta que me devuelva, si es por copia, sí, pero yo quiero modificar el contenido que está aquí dentro. Si sigues entrando en más casos, se complicará mucho más. Bien, para eso he creado algo muy rápido y muy sencillo, una estructura con tres variables, en realidad una sobra, pero bueno, y la idea es hacer muchas operaciones muy repetitivas aquí dentro para ver qué tal funciona. También he dicho que tengo una zona de memoria muy grande alocada, porque a la hora de pasar por copia, cuanto más grande es la estructura, más va a tardar. Entonces quería ver cuál era mejor y cuál era más eficiente y por qué. Tengo tres métodos, esta referencia normal, ¿vale? Tú me pasas una referencia y yo trabajo con ella. ¿Ok? Simplemente repito operaciones al casco porro para ver cuánto tarda. Está el de copia, donde me pasas una función, perdón, me copias la casa, me haces un montón de operaciones y después me la devuelves, que en este caso vuelves a copiarla. Y luego, referencia 2, que es un método que estuve probando y sí que aumenta mucho la eficiencia. O sea, no es perfecto, pero va a aumentarla. La gracia de este método es que cuando tú haces por copia, tienes como que la información aquí al lado, entonces la puedes acceder muy rápido, pero tienes que tenerla al lado, tienes que construir toda esa información y copiarla entera, lo cual puede ser problemático o no. Y el de referencia, me das una dirección de memoria y estoy todo el rato viajando a esa dirección de memoria y cogiendo los datos que quiero. ¿Qué pasa? Que estar viajando todo el rato es un coñazo y entonces la solución que se me ha ocurrido es copiarlo. Literalmente copiarlo. En base es una dirección de memoria y referencia, yo la copio y luego la reasigno. No es el método más ideal, pero es el que se me ha ocurrido y es como lo estoy haciendo. Así que vamos a compilarlo. Ah, y por cierto, tengo una función que lo miro, eso no es algo muy desarrollado. Lo compilamos, lo ejecutamos y esto va a tardar un ratito. Aquí tienes que copiar, como ves, tarda 5,42 segundos. Y ahora los otros dos van a tardar más. La principal razón es que, aunque tardas bastante en copiarlo, nunca hay una cantidad de información tan grande como para que pasar por referencia. Si lo que estás haciendo es crítico en cuanto a performance, sea importante. ¿Por qué? Porque una estructura, no importa el tamaño que sea, prácticamente tarda cero en copiarse. Salvo que tengas recursos limitados en el ordenador, normalmente no vas a tener un problema. En cambio, por referencia, sí. Porque tienes que hacer más operaciones para llegar a esa dirección de memoria y te va a dar problemas. Como ves, el método que te he dicho de referencia alternativo tarda prácticamente lo mismo. Si hacemos esta operación como tres veces más, a lo mejor empieza a saber una diferencia que en su momento veía yo. Ya no me acuerdo cuándo lo dice, pero en favor del método de copia. Lo único que sí es que cuanto menos operaciones hagas, esto da menos igual. Realmente esto está haciendo cientos de miles de millones de operaciones a un orden de magnitud gigantérrimo. Y hay un cierto grado de aleatoriedad en estos números, como ves. Pero sí que es cierto que estuve mucho tiempo probando y más o menos se puede ver que el método más rápido, cuantas más operaciones se hace, es copia. Después hay un método para usar referencias y pasarlo y trampearlo un poco, que viene a ser hacerte el método de copia a mano. Y luego esta referencia que es directamente el más lento de todos, pero tiene otras ventajas que es que te permite modificar cosas sin tener que estar devolviendo un valor. Te da más flexibilidad a diseñar tus cosas y normalmente tú no haces este orden de magnitud de operaciones, con divisiones y este grado de ineficiencia. Esto es código que está diseñado para ser específicamente ineficiente para magnificar ese pequeño efecto. Pero realmente tú normalmente no tienes una cosa que es tan bestia y que produce tanto lag. Luego en conclusión, el método más rápido es copia, después usar un puntero para crear una copia y por último referencia. ¿Importa mucho? No. ¿Es útil y ahora te lo sabes? Sí. Así que pues nada, eso es todo y nos vemos el próximo. Chao. 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 Chao.